El sancocho tradicional acá en la Valentina, pero la gente va llevando sancochitos y le va dando la Valentina, ahí le sirven. 23 de diciembre de 2018 es el sancocho de navidad que ofrece la Valentina acá en Venezuela, que ha visitado el Perú. El sancocho comunitario de la Valentina. El sancocho comunitario del 23 de diciembre, el sancocho de navidad que lo da la Valentina acá en Venezuela, la comuna 20 en Siloé del Perú. El sancocho comunitario del sancocho comunitario de navidad. Amigos, amigos, amigos y caballeros En el contado Vicente Vamos a ver el espectáculo de la estufa De cuatro puestos, una espectacular estufa De todo México Por compra mayores a 10 mil pesos Usted tiene la oportunidad de participar Para ganarse esta espectacular Estufa Cero kilómetros nuevecita A todos los autoselizados Con muchos premios Hoy en esta Avanzamos con buena música Con buena melodía Con bien que de ahí estamos Contra este sabor Con este mercado Invitamos a toda la gente Que vayan a participar Que nos rompian el bar Ahí se arrima la gente en moto La gente a pie A pedir el sancocho comunitario